Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daily Ha tocado el trampero, como estaréis viendo supongo que en pantalla Las votaciones que hice con el tema de... Un segundo Con el tema de... De, 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 aquí está Con una votación que se puede hacer a través de Youtube, vale Sirve tanto para ordenadores como para móviles Como me estuvisteis, como me estuvisteis Eh, diciendo el otro día en comentarios Así que lo dicho, vais a tener una etiqueta, vale Que la veréis por aquí arriba a la derecha Madre mía, la primera amiguita Tendréis una etiqueta, como digo, arriba Que la desplegáis, vale, la desplegáis Y, uff Uff, y os sale lo que vendría siendo la, eh, votación Vale, os sale la votación, podéis votar Y así elegís el asesino del próximo vídeo cuando toque asesino Están más muertos y encima al lado de un ganchito Claro que sí, compañera Vale, voy cebao ¿Dónde está? Voy cebao porque me he pillado unos cuantos objetos Para esta primera partida Porque lo he subido un poquito de nivel, vale He subido un poco de nivel Que no me colgue O sea, que no me vas a dejar ciego Que no vas a decidirlo Vale, damos una Y con tranquilidad Con tranquilidad, no hay prisa Eso lo he hecho básicamente para que no me haga la que hago yo Vale, colocamos esto Ok, lo tienen complicado primero Porque voy con un objeto que me da dos trampas Y segundo Que cuesta mucho Liberarse de las trampas que tengo ahora mismo puestas Voy, como digo, bastante, bastante bufado Vale, hay dos heridos, eh Está por aquí Se está recuperando, eh Y hay otro allí, eh He escuchado otro por allí Vale Vale Vale, pues Le han echado una mano a escaparse Así que vamos a Vamos a ir a por ella Hola Jake ¿Qué tal? No me interesas nada Me interesa esta muchacha Que va a caer en una trampa Oh, qué buena Estaba esa trampa ahí, ¿verdad? Madre mía Vale, por aquí La pillamos Espero que no me tire Vale Vamos a Colgarla En este ganchito de aquí Por ejemplo Todavía no han reparado nada Así que lo tienen bastante complicado Tengo un objeto Que es para matar a una persona Que está en el suelo Así que Como digo Lo van a tener Lo van a tener difícil Lo van a tener difícil Tenemos ya la primera Primera víctima Alejandro Vale Me usa por más, ¿no? Creo que me están rompiendo ganchos Creo Al menos Jake Iba con Jake Park Iba con el Con la caja de herramientas Vale Por aquí están reparando Esto lo voy a romper Vale Voy a echar un vistazo Por aquí Mira 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 dónde está Mira Mira dónde tenemos a una ¡Hola! Te doy la primera ¿No le he dado? Uh Aquí la ha liado Aquí la ha liado Aquí la ha liado Vamos a ir rompiendo tablones Vale Esto siempre viene bien Se ve que se ha escapado Pero no Este motor de aquí Lo van a reparar en breve Vale Ese motor de ahí Lo van a reparar ya mismo ¡Madre mía! La has vuelto a liar Ya van dos ¡No! No, 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 no Esas no las fallo Esas yo no las fallo ¡Maldita seas! ¡Maldita seas, Carmina! Vale Esta se muere aquí ya Vale, ahora se me va a poner a dar vueltas La tipa esta Bueno, pues decide Decide ponerse a hacer el cafre aquí delante Estupendo Creo que quiere ir A ver Vale La hemos pillado La hemos pillado Gente Ahora sí la hemos pillado Ahora sí la hemos pillado Vale, mira, mira Quiere que la coja Quiere que la coja Quiere que la coja Quiere que la coja ¿No tengo lo de matar? ¿No tengo lo de matar? Juraría que me había puesto el objeto de matar ¿Eh? Pues juraría que me había puesto el objeto ¿Eh? Pues vaya O es porque llevo las trampas en la mano No lo sé No lo sé, no lo sé Ahora no tengo ni idea Pero bueno Pero juraría que lo tenía, ¿eh? Esa trampa Esa trampa como que se ha quedado un poco bugueada, ¿no? Uy, esto lo tienen casi Esa trampa se ha quedado un pelín bugueada Ve por una trampita aquí Si nos importa Aquí Van a sacarla ¡Hola, Jake! ¡Madre mía, Jake! Estás perfectamente ahí Perfectamente Vale Vale Tenemos a todos heridos ahora mismo Están todos heridos ¿Se lo hacemos? ¡Hijo de puta! Este controla bien, ¿eh? ¿Se ha ido para la derecha o para la izquierda? No tengo claro Vale, vale La estaba escuchando, gente La estaba escuchando ¡Madre mía! Se la está jugando un huevo Porque esta pava está ya prácticamente muerta Vale Se están quedando sin tablones también El Jake Park no es que esté rompiendo demasiados ganchos La verdad Vale, vamos Y lo que me raya es que no puedo matarla ¿No puedo matarla? ¿Por qué? Ah, sí Pues no te voy a coger, tío No, no, no Esto está casi, casi reparado Esto está casi Mira, mira Por ahí está Jake Park Por ahí está Jake Park ¡Jake! ¿Jake? ¿Jake? ¡Jake! ¿Estás herido? ¿Te duele? ¿Te duele el brazo? ¿Te duele el pecho? Mira aquí ¡Bretes, no! Vale, nos quedaría Uno nada más Problemas Bueno, pues que solamente queda uno Han reparado dos motores Y se pueden escapar por la trampilla Así que, bueno Vamos a colocar la trampa A ver si se la quiere jugar de Smasher Y veremos a ver si podemos hacer algo Vamos a pillar otra Otra trampita por aquí Voy a colocar esto Voy a colocar por aquí una trampa Porque por aquí se pueden escapar ¿Vale? Y vamos a buscar Ahora lo que me vendría bien Es encontrar la Esto está también aquí muy Reparado, ¿no? Ahora ¡Uy! Un tablón aquí Ahora me vendría bastante bien El encontrar la trampilla A ver, vamos a pillar otra Estará por aquí Esto está también casi reparado Vale, la está abriendo, ¿eh? Mira, 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 mira Vale, vamos a esta Y el Jake Se me ha ido ¿Y el Jake? ¡Uh, Jake! Y Jake está aquí Bueno, Smasher ha caído al suelo Y Jake me da a mí que va a correr la misma suerte Uy, que se pone nervioso Pero mira atrás Me encantan Los supervivientes Que se dedican a correr sin mirar atrás Por dónde te viene el asesino Son los mejores Esos son los que más disfruto, desde luego Vale, pues vamos a colgar a Jake Y ahora iremos a por Smasher Que es el que nos queda Que no tengo No tengo la habilidad de Cervatillo Así que Se nos ha podido escapar el tío, ¿eh? Se nos ha podido escapar Vamos a ir para allá A ver Hay que escuchar ahora bien Se puede escapar por la trampilla Oh, está aquí Está aquí La hemos pillado La hemos pillado Vale, lo malo Puede tener la apuñalada ¿No? No, pues no tiene No tiene la apuñalada, gente Pues primera partida Éxito con el trampero Ahí está Vamos a ver Puntuaciones Y niveles Y todas estas cositas Para saber A qué no hemos enfrentado Han caído Han caído bien Han caído bien A Nitrex le hemos dado bien Lo hemos matado en el suelo Por vacilón Por hacerlo de Lo de hacer así en el suelo Y bueno Pues nadie ha escapado La esquirla Me la voy a llevar Supongo Decimos que GG Hostia, pues casi dos, ¿eh? Con la tontería No ha durado mucho la partida Pero casi nos sacamos dos Fijaros Las puntuaciones de los pobres Vale, han sido rango 14 11, 9 8 y 15 Para ser supervivientes Ya saben que a los supervivientes Les cuesta más subir rango Así que ha estado bastante Eran rangos buenos Y este tío tenía la apuñalada Y no la ha usado Hostias Este tío tenía la apuñalada Y no la ha usado Y podía haberlo usado Y supongo que no Supongo que no sabría Donde estaba la trampilla Y por eso no No la ha utilizado Pero bueno Lo dicho Vamos a por la segunda A ver si se da igual de bien Nos vuelve a tocar El establo de Coldwind Y veremos A ver Vamos a colocar Como la anterior partida Vamos a hacer aquí Una especie de espejo Vamos a colocar la trampa aquí ¿Vale? Porque antes nos ha ido bastante bien Colocarla aquí Así que la vamos a colocar ¿De acuerdo? Vamos a pillar otra trampita Esta por ejemplo Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tal se nos da Por cierto Por lo visto Me ha puesto No se si se habrá visto En el chat ¿Vale? Pero la persona esta que La persona esta que He dicho que tenía La apuñalada Para zafarse de mi Ha dicho que ha fallado El golpe Supone que eso No se puede fallar ¿No? O sea la apuñalada No se puede fallar ¡Hombre! Jake Con su sangre Con su Con su vestimenta Sangrienta Madre mía Jake ¿Ves eso? Jake ¿Ves eso? Te pica la espalda Jake Te pica la espalda Toma Jake La primera a la frente Están fallando Están fallando Están fallando Se están poniendo nerviosos Jake está nervioso Tiene un botiquín ¿Eh? ¡Uh! Que me he intentado liar Me he intentado liar Pero tú ¿A dónde te crees que más? Vamos a Vale Vamos a ir a por Jake Vale Se supone que está aquí Y aquí está Vamos a colgar a Jake Por ejemplo Aquí estaría bien Han reparado ya un motor Están reparando rápido Este motor lo tienen Casi 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 reparado ¿Vale? A ver Tengo otro ¿Tampa? Sí, tengo otro Hostia Solo He complicado colocar aquí El trampo, ¿no? Estoy escuchando la pava aquí ¿No? Lo sabía, tío Tío, estoy escuchando No, pero no era No era esa Había otra pava ahí ¡Jake! La estás liando Vale Jake se vuelve a ir al suelo Está reparando el motor, tío Está reparando el motor de aquí ¿Sabes? Y el de la derecha Están reparando ambos Están reparando ambos Mira Así podemos colocar la puta trampa, tío Ahí Este está ya muerto, ¿eh? Vale Uno que está ya acabado Este motor que lo tienen Casi casi Voy a coger esta trampita por aquí Y la Meg Fuck, chaval Tenemos dos heridos ¿Dónde se ha ido el otro? Vale, tenemos dos heridos Estaba también la Clodete Están todos ahí, ¿eh? Absolutamente todos Este tío está muerto ¿Qué he hecho? Me he dado la vuelta, tío Me he dado la vuelta En vez de tirar para adelante Va, está muerto ya Está muerto ya, ¿eh? No sé si tendré algún gancho cerca Más cerca Vamos a romper Voy a romper este que no me gusta Porque está aquí en la maleza Y no mola No me molan nada No han recuperado ¿No han recuperado al otro pavo? Vale, lo sabía Perfecto Se me ha ido Madre mía No te me has ido Que me Que me la quería hacer Que me quería hacer todo el lío ahí Escondiéndose cual comadreja Entre el maíz Hasta luego Vale, tenemos a Rose También en el suelo Tendrá apuñalada Esta buena mujer Hombre, podemos Llegaré al sótano Yo creo que sí, ¿no? A ver, si la colgamos en el sótano Está muertísima, tío No No, no, no llego, ¿eh? No llego, gente No llego, no llego ¿Dónde está el sótano, tío? No llego Pero va a correr aquí a la derecha Y va a pisar trampa ¿No? Uh, se ha pirado por donde no era, tío Es que esto no tiene el apretón de hierro Como te equivoques una vez del camino La cagas Mírala Lo está intentando Lo está intentando zafarse de nosotros, ¿vale? Ahí escondiéndose un poquito tal Pero no lo termina de conseguir Les queda un motor solamente Ojito que les queda solamente un motor ¿Vale? Podrían que ponerse nerviosos Todavía se puede, ¿vale? Todavía podemos matar a todos Eso a lo mejor está un poco lejos Pero bueno A ver ¿Dónde puede estar esta gente? Los motores A ver si veo alguno Aquí un motor Una trampa aquí Voy a ir ahora donde Rose, ¿eh? Porque seguramente la quieran La quieran liberar ¿O no? Vale ¡Uh! ¡Uh! Aquí alguien la ha corrido Vale, la veo Ok La veo Vale, la he visto, ¿eh? Vale Tenemos aquí a esta Le damos la primera El otro está tocado Porque ha pisado una trampa Y aquí está el pavo Míralo Va a pisar esa trampa Vale Nos queda uno, gente Lo malo es que se me ha pirado La estoy escuchando Lo sabía, tío Yo la estoy escuchando La estoy escuchando Y al final Como os he dicho De aquí no escapa Ni Cristo ¡Uh! Se ha puesto nerviosa Te has puesto nerviosa Bonita Bueno, pues terminamos Terminamos matándolos A todos Una vez más Madre mía, niño Madre mía Vamos a ir Bueno, espérate Que todavía no lo hemos matado Todavía hay que colgar a Uh, la trampilla Vale Ya sabemos Dónde está la trampilla ¿Vale? Sabemos hacia dónde Seguramente El tipo El tipo que está en el suelo Lo sabe ¿Vale? Sabe dónde está A ver Inténtalo No, no lo vas a intentar Bueno, pues te pongo la trampa Te voy a poner la trampa Por si Por si tienes la suerte De que se escapa Porque al otro pavo Lo quiero Lo quiero pillar ya, eh No quiero que se acerque mucho aquí A ver si lo escuchamos, eh Dicho y hecho Dicho, dicho Y hecho Perfecto Lo único que lo puede salvar ahora Es que tenga La puñalada Y se nos Si nos pide Desde luego el tío El tío sabe Sabe perfectamente Dónde tiene que ir Sabe dónde está la trampilla ¿Vale? Pero no va a llegar No va a llegar No va a llegar Y no llegó Los cuatro colgaditos Bueno, pues otra partida Estupendísima Ya lo único que tenemos que hacer Es disfrutar De estas preciosas vistas Que son preciosas En verdad Está sonriendo Está un poco Como alegre, ¿no? Está ahí con un gancho Clavado en el hombro Y el tío está como contento Pues se te va a acabar La alegría Se te va a acabar pronto Bueno, a ver si se deja Palmar Aunque no sé Si se dejará Ahí está Míralo Míralo Cómo resiste Arañando Esos últimos puntos Por el forcejeo Míralo Si es que Es un luchador Esto es un luchador Gente Esto es digno De admirar De admirar Cómo lo van a empalar Claro Por cuatro sitios Diferente Pero al fin y al cabo Admirable ¿Verdad? Está ahí Míralo ¿Verdad? Está ahí diciendo Es que Quiero Quiero luchar Porque eso se me va a clavar Es que mira Se me va a clavar ¡Madre mía! ¡Toma! Madre mía Cómo lo ha puesto Cómo lo ha puesto Pues bueno Vamos a ver las puntuaciones De estos Futuros cadáveres Ya cadáveres Por supuesto A ver qué tal Qué tal Qué tal les ha ido A lo mejor aquí no hemos sacado Las dos esquirlas Me está gustando mucho Este asesino Muchísimo Nada Las esquirlas aquí no No hemos sacado Mero puntuación Bueno pues había Un rango 2 Un rango 15 Un rango 1 Y un rango 16 Así que Bastante buenos rangos Vamos a por la tercera Y última partida Bueno pues Tercera y última partida Como decía Y esperemos Que se nos dé también Estupendamente ¿No? A ver si podemos matar A los cuatro Vamos a poner una trampita Por aquí Porque por esta zona Son muy de huir ¿Verdad? Son muy de huir Tengo otra vez El objeto de De tener dos trampas ¿He colocado la trampa? Joder macho Estos tiempos que pierdo Súper importante Me he quitado Antes de prepararla De verdad Antes de colocarla Del todo ¿En serio? Joder ¿Por qué se buguean? Vale Acaban de fallar No, acaban de fallar Bueno O fallar O roto Algo han hecho Con un gancho O es el motor Es el motor No, no Es el gancho Es el gancho Que le han roto Los joputa Esto Mira, mira Juego a que está aquí Chaval Uy What? Vale De momento No hemos encontrado A nadie A nadie Y lo peor Es que me Que me están rompiendo Los ganchos A saco Vale Por aquí Vale Lo he visto ¿Lo he visto? No, no lo he visto Lo he visto ¿Por qué me creo Que he visto ahí a alguien? Tenemos que Tenemos que ir encontrando A Peña Que está Está como muy oscuro ¿No? Como que Habrán utilizado Algunos objetos Vale La primera El primero Mejor dicho Vale Había otra Vale He visto otra Hay dos aquí Vale Le damos la primera Y le vamos a dar la segunda Le hemos hecho el lío a este pavo A este pavo Le hemos hecho el lío Bien Y hay otra allí Vale Hay otra Así que Vamos a colgarlo Están reparando este motor Van a reparar seguramente Ya mismo Otro Otro de esto Lo vamos a colocar aquí ¿Lo están liberando? Se buguean las trampas Tío ¿Qué pone? Están en el aire Buguea ¿No? Están en el aire bugueas Tío Vale Llevan dos Ahí yo no sé si Ahí yo no sé si hace efecto Vale Acabo de ver a otra Y acabo de ver a otro O sea Acabo de escuchar a otro Esta es tonta Tío Vale Tenemos a otra Vale Tenemos Tenemos a otro aquí Vamos a coger la trampita Primero Eso, eso Hazme el favor de pirarte Que yo pueda colocar la trampa aquí Bien Vale Colocamos trampa Nos pillamos a esta Tenemos a otra que está Otra que está herida En un momento se la hemos liado A esta gente que flipas Vamos a llevarla aquí al fondo Se acaba de recuperar Tenemos que colgar rápidamente a esta Y largarnos Porque van a intentar sacarlo Van a intentar sacarlo No tiene apenas vida Así que hay que ir Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Lo han sacado No lo han podido sacar ¡Lul! Hay que vigilar a esta Porque seguramente Me quiere hacer el lío Hay que mirar que no crucen Vale Hay que mirar que no vayan para allá Te escucho Vale Están yendo para allá ¿Eh? ¿Uh? ¿En serio? ¿En serio? Lo van a sacar ¿Eh? Pero bueno No ves que te escucho Que te estás quejando mucho No te quejes No llores La ha liado La acaba de liar Vale Vamos a colgarla No sé si va a llegar ¿Eh? Al otro A lo mejor no llega A ver Todavía tiene tiempo Lo que pasa es que creo Que se ha ido en esta dirección Para donde estoy yo Entonces pues como que Lo tiene complicado ¿Sabes? No llega No llega Se va a morir Se muere tío Se le muere Se le muere Se le ha muerto ¿Una? Se le ha muerto No le han echado ni una mano Mira que Mira que me he pirado Me he pirado a A perseguir a estos Pero A ver ¿Dónde estará? La que queda Porque se puede pirar Por la trampa Por la trampilla Se puede pirar Voy a dejarla Porque me interesa Que la saque La verdad Me interesa Que me dé pistas De donde está Si no estamos Bastante jodidos Si no es que se Que me lol Que me lol A ver Y ahora ¿Dónde vas a ir? A ver si podemos Llevarla nosotros Hacia la derecha Quiero que vaya a la derecha Quiero que vaya a la derecha A la derecha A la derecha Bonita ¿Qué hija de puta? O sea Se ha salvado Porque el otro Ha tirado de cable ¿Vale? Ha tirado de cable Y al Mira Y nos manda a esquirla Esto Esto si está roto ¿Ves? Esto está mal hecho ¿Vale? Me he cargado A tres Y se me ha escapado uno Pero porque este Ha tirado de cable ¿Vale? O sea Me he cargado a dos pavos Engancho He matado A otro ¿Vale? He matado dos Engancho A otro Pero este ha tirado de cable Y porque este Ha tirado de cable A este Le ha dado tiempo A escaparse por la trampilla Si no se hubiera muerto No le hubiera dado tiempo Todavía le quedaba un rato Para morir Así que lo he dicho A veces a los asesinos También les pasan cosas injustas Yo creo que esta peña Debe de ser El Wommie Y el Gemes Tienen que ser premade Básicamente Porque Es raro ¿Vale? Es raro que se haya desconectado Justo para que el otro ¡Pam! Salte en la trampilla Supongo que ahora Estante se haya dicho Desconecta Y así me puedo largar Una putada Porque como digo No he pillado esquirla ¿Vale? A pesar de que me he cargado A tres A tres Porque este tío se ha desconectado Me he cargado a tres Y se me ha escapado El cuarto No me he hecho una mierda De puntuación O sea que no En fin Es un poco Es un poco así ¿No? Es lo que dijimos el otro día Que A los supervivientes Creo que no los premian Lo suficiente Por hacer cosas Como reparar Salvar Curar Y todo esto Y al asesino Parece que Si no se dedica A meter machetazo 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 Y mata a la gente rápido Porque ese Aquí por ejemplo Ha sido Pues porque al primero Lo hemos pillado ¿Vale? Luego estaban por allí No hemos cargado al segundo O sea hemos colgado al segundo Al segundo no le han ayudado Por lo tanto No ha habido No hemos podido meter más machetazos Pero claro La idea es matar Y por matar Pues tampoco te da muchos puntos Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Recordad que si llegamos a 500 Me gusta tener vídeo para mañana De Death by Daylight Y acordaros de que Al principio del vídeo Habéis tenido Para darle a una serie de votaciones Para que elijáis El próximo asesino Que será dentro de dos episodios El siguiente episodio Será con Con Superviviente Intentar compartirlo Por las redes sociales Y como digo siempre Me gustaría volverme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego